Música Más adelante, vale, de hecho seguramente lo haréis Casi al fin de semana que viene, pero Pero, bueno, pues a ver, tengo cositas Que hacer, tengo cositas que preparar, porque tengo Otras semanas también complicadas y quiero Terminarlo todo, vale, para estar ya tranquilo del trabajo Así que, bueno, pues tengo Que preparar vídeos para tener para vosotros Así que esto es lo que hay, pero bueno, lo tenemos por aquí, vamos a ver un poquito Vale, ya sabéis que llevo ya bastante más Jugando a Brawl Stars, desde que salió en EOS Hace muchísimo tiempo, le he estado dando caña, lo he dejado Lo he vuelto a recuperar, y ahora por fin, que es público Quiero ya demostraroslo a vosotros, sí señor Tengo muchas ganas, y de momento Vamos a darle cañita, por supuesto, vamos a darle cañita Al evento este, y vamos a jugar con Con quien jugamos, con quien jugamos Vamos a jugar con Brock, que tiene fuerza 5, que está bastante bien Vale, porque lo tenemos al nivel 5 Tiene bastante daño, la verdad Pero, quiero algún día hacer alguna partida con vosotros Con Piper, ojo Piper El ataque del daño Es 1640 al máximo, vale Cuanto más lejos esté, pega un montón Tío, pega un montón, y Brock va muy bien, la verdad Aquí está 1300, así que está muy, muy bien Por supuesto, así que Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver Un poquito de, un poquito de Brock Y aparte, ya que estamos en bien, vamos a abrir Hemos conseguido las 450 copas Así que abrimos una cajita, Brawl, sí señor Vamos a ver, se escucha todo, perfecto A ver qué nos toca por aquí Moneditis Poco, vale, no lo he jugado poco Tengo que empezar a probar un poquito, vale Pero estoy todavía centrándome en los míos Y BAM, ojo Ojo, Pam, me tocó Vale, no sé si me tocó ya en el vídeo Justo ese mismo día, pero me tocó Pam Eh, ojo Pam Ojo Pam Eh, gemitas Gemitas, gemitas Bien Eh, ojo Pam porque la desbloqueé Y he jugado y va muy bien Es el support que más me gusta de momento Así que le estoy dando cañita Todo lo que puedo, por supuesto Así que venga va Tenemos por aquí cajita de ficha estelar Tenemos también sobrecitos por aquí Vamos a abrirlos Por supuesto, Bull a tope Bien, me viene muy bien Y Colt también, me gustan mucho los dos Los utilizo bastante, la verdad Así que vamos a ver Moneditis Jesse no lo uso para nada Piper, bien Vamos Subimos a Piper Uuuu Bien, menos mal Quiero subir a Piper Quiero subir a Piper Pam Pam también Pimba Dinamic que no lo he usado mucho De verdad, tengo que empezar a probarlo Un poquito más Venga va Loading, loading, loading Vamos a ver Pim 15, Bull Muy bien, perfecto Y Barley Que bueno, sí que lo he usado un poquito Bien, 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 bien Un segundito Vamos, ya que estamos Vamos a subir a Piper Ahí está Subimos un poquito el daño con Piper Y pimba Ahí está Bien, 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 bien Fuerza 2 Perfecto Pam La vamos a subir también Ahí está Sí señor Madre mía Está más fuerte que el vinagre Muy bien Venga va Vamos a darle cañita con el señor Brock Antes abrimos una cajita Una mega cajita de estas Vamos a ver que nos toca Venga va A ver Ojo 103 monedas chaval Ahí está Bull 12 Muy bien Poco Meh Vale Y ojo Piper Ahí está Bien Ojo bueno Restante Extra Extra ¿Qué será? A ver Ah, tickets Bien, bien, vale, vale 30 de Piper chaval Qué bien, qué bien, qué bien Vamos a subirla Nivel 3 Bien Nice Muy bien Venga va Dicho lo cual Vamos a darle caña al evento A ver, en este caso el evento que tenemos es el de las oleadas ¿Vale? Así que vamos a meterle A ver cuántos tenemos Punto 14 Vamos a meterle Vamos a meterle 3 Por dar ¿Vale? Así tendremos recompensas por 3 Cuanta más fichas tengamos mejor Por supuesto Y vamos a confiar en nuestros compañeros Por supuesto Polish Neuron Y un... Un guiri Vamos a ver Yo juego en el teléfono móvil ¿Vale? Por si alguien no lo sabe Juego en el dispositivo móvil Así que se me va a hacer un poco diferente El tema este ¿Vale? De poder jugar contra Ahí está Perfecto Recordad ¿Vale? Que ahora han puesto la opción de que si pulsas Ataca al más cercano directamente No hace falta apuntar Cosa que lo estoy utilizando últimamente Va muy bien En serio Va muy muy bien Por lo menos a mi me va muy bien ¿Vale? Vamos a acercarlo Ahí está Pim Pim Y a tu casa Vamos venga Tu casita Tenemos que aguantar ¿Vale? Mi límite Cuando jugué en su momento ¿Vale? O sea hace mucho tiempo Eran... Ahí está Perfecto Uh Vamos a vernos un poquito Ahí está Muy bien Cuando vengan Cuando vea que hay mucho follón Entonces lo... Echaré la buena ¿Vale? Por ejemplo aquí Pi 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 Ahí está Lo reviento Lo reviento chaval Pimba Madre mía Brock ¿Cómo va? Brock es el amigo de Askerchum ¿Sabes? De Pokémon Ojo mira Pim 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 ¿Vale? Ojito que viene Este es ome Ahí está Te di Ojo este por aquí Uh Le he fallado tú Hostia lo que me ha quitado ¿No? Cuidado 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 que la empezamos a liar Ojo que viene el tocho Ahí está 640 Fuera tu casa Ojo que viene Vale vale Un segundo Wow 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 En cuanto parece Le inflo eh Ahí está Lo infla hostias chaval Te infla hostias loco Te infla hostias Madre mía La mitad de la vida tú Pimba Pimba Nos caen de hostias, nos caen de hostias Vámonos, aguantando, aguantando, aguantando A ver, podemos morir, vale, lo que tenemos que hacer es proteger A toda costa, amigos Tenemos que proteger a toda costa Nuestro caja fuerte, vale, tenemos que Focusearnos, vale, tenemos que hacer que nos focuseen a nosotros Vale, es mejor morir nosotros que muera la caja, vale Tenemos dos minutos de momento, vamos bastante bien, la verdad No nos podemos quejar Y te caen de hostias, robotito Madre mía, robotito, te caen de hostias Vale, venga, va, muero y vuelvo a recuperar No pasa nada, no hay ningún problema, vale Lo que tenemos que hacer es cubrir Y proteger a muerte la caja fuerte Hostia, que nos atacan, que nos atacan, que nos atacan Tú, 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 tú Nos destruyen la caja, loco Madre mía, madre mía Que no aguantamos, eh No aguantamos, no, no, no Dame a mí, cabrón Dame a mí Prefiero que me deis a mí, a la caja ¡Ah! La que liamos, tú ¡No! ¡2,45! ¡No! ¡Ah! ¡2,47! Hostia, cuesta, cuesta, cuesta Bueno, bueno, no está mal, no está mal 2,47 No está mal Tenemos que piarnos a alguien que... Es que, tío Cuesta, eh Cuesta, cuesta Cuesta lo suyo, eh Venga, va, tenemos un el por dos Ya nos hemos gastado toda la ficha del por dos Perfecto Ahí tenemos las recompensas Y vamos a probar otro Uy, mira, acá estamos Vamos a darle por aquí, ¿no? Una cajita Una cajita La cajita La cajita Ahí está, Jesse Subimos Y dinamique Perfecto Muy bien, vamos a usar otro Vale, vamos a usar... Es que Pam, tío Quita bastante Pero quítalo lejos Bueno, pero Pam No, mentira Vamos a usar a Pam Vamos a usar a Pam Vamos a meterle un por cinco, ¿no? Sí, vamos a meterle un por cinco Venga, va Vamos a usar a Pam Y así usamos la habilidad Para poder recuperar Y ayudar a nuestros aliados, ¿vale? Para poder recuperar la salud Cosa que aquí, como Cuando te pegan No te recuperas, ¿vale? En este evento O sea, en este, sí En este juego Cuando te zurran En este modo No te recuperas, ¿vale? Vamos a usar a Pam Para recuperar Tenemos dos tanques Uff Esto va a ir mal, eh Esto pinta mal Van, quita bastante, eh Parece que no Pero quita bastante Vale, voy a usar mi habilidad Para plantar en el centro La esto, ¿vale? Me estáis viendo en rojo Estoy viendo Pero es por el mapa, claro Es un marrón ahí Eh, eh, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pintimonkey? ¿Qué haces, Pintimonkey? Tranquilos, chicos Ahora me curo Mira, mira, mira Ahí está Ah, no, mentira Sí que nos curamos, tío He dicho una mentira muy gorda, eh Ya, pero me quitan bastante, eh Prefiero que me zurre a mí, tío Ahí, ahí Vale Vale, bien, 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 bien Tranquilos, chicos Que ahora meto aquí la cura Metemos poco, tío Metemos poco Los tres metemos poco Y eso no ha sido buena combinación La verdad No ha sido una buena combinación No, no, no Pero bueno, no pasa nada Vamos a aguantar lo que podamos, ¿vale? Uf, se nos acumulan las cosas, eh Se nos acumulan Ojo, que viene el boss Viene el boss Y ojito con el boss Que viene Y los misiles vienen también, eh Vale, vale, vale Le vamos zurrando Le vamos zurrando Voy a meter la cura aquí, tío Ahí está Porque si no estamos jodidísimos, tío Ahí está Lo entretenemos un poquito Y... Bien, 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 bien Vale, vale No ha estado mal No ha estado mal Vale, vale, perfecto Mira, mira, como revienta Mira, como revienta ¡Pam! Me gusta mucho Me mola mucho pan Me mola mucho pan, la verdad Está muy bien Ahí estamos Como tira las tuercas, amigos Madre mía Como impla pan las tuercas Madre mía Te da una tuerca en la cabeza Te revienta, amigo Venga, bueno Nos queda poquito, ¿vale? Podemos empezar a tener las curas ya también Así que podemos aprovechar Vale, prefiero que... Zúrrame a mí Zúrrame a mí Ahí estás Ahí estás Bien, 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 bien Bull, bien, Bull Grande Bull Grande Bull Bull lo uso mucho también La verdad En verdad uso bastantes, ¿vale? Hay algunos que no los he probado ni siquiera Porque tampoco me gustan mucho No me llaman la atención Sinceramente ¡Ojo, Bull, amigo! Ten cuidado Vale Ahí está ¡Eh, eh, 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 eh ¿Qué hacéis, Pintimonkeys? Vamos a echar aquí la cura, ¿vale? Vamos a empezar aquí a zurrar, ¿eh? ¿Pero quién te quiere? Ahí estamos Vale, venga, venga Dos cuarenta, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Este mismo ahora mismo va un poco mejor Ahí está Que me zurra a mí Bien, perfecto ¡Eh! ¡Zurren a ese! ¡Hostia, tú! ¡No! ¡No! ¡Tres! Venga, venga, venga Aguantamos, ¿eh? Aguantamos Hay que focusear Vente aquí, vente aquí, loco ¡No! ¡Diez segundos! ¡No! ¡Oh, Dios mío, lo que zurra! ¡Mil seiscientos la ha quitado! ¡Ay, ay, ay! Eso es, pilla el focus ¡Pilla el focus! ¡Grande! ¡Grande! ¡Tres, dos, uno! Ahí está ¡Qué buena el bull, tú! Vale, vale Yo defiendo a estos chiquititos Vale, zurrar al otro ¡Zurrar al otro vosotros! Ahí está ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tres veintiséis! ¡Venga, va! ¡Vámonos! Mira cómo se ha... Mira cómo le ha llevado la atención, tú ¡No! ¡No! ¡Qué liada, qué liada, tú! No aguantamos, ¿eh? No aguantamos Dos treinta Venga, venga Mi récord Creo que era tres cuarenta y tres A ver si aguantamos Vale, aguantar Hemos aguantado Vamos, vamos ¡Ah! Tres cuarenta y siete Hemos hecho lo que hemos podido Es chungo, ¿eh? Es chungo, es chungo, es chungo Hay que decirlo Bastante chungo Pero bueno, con pan me ha ido bastante bien, ¿eh? Curando a la gente y demás Hemos aguantado La putada es que no hemos tenido compañeros, ¿vale? No nos han zurrado mucho O sea, no nos han... No tenemos mucho daño ¿Vale? No tenemos mucho daño Y eso... Eso pica, eso pica, eso pica Pero bueno, no pasa nada Venga, va, otro cofrecito Vamos a ver qué nos toca por aquí Ahí está una Jessie Jessie James Vamos a ver Ojo Ahí está el bonus Ahí está un ticket más Bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Venga, va, uno más, uno más Vamos a probar a ver con quién podemos jugar, ¿vale? Vamos a hacer las pruebas un poquito De qué es lo que podría venir bien Para jugar en este tipo de eventos Pam de momento mejor que con Brock La verdad Primo Hemos visto que ha tenido bastante aguante Obviamente, ¿vale? Primo es un tanque, como sabéis A ver, ¿con quién podemos probar? ¿Con quién podemos probar? De todas formas, también decidimos nosotros Por los comentarios Con quién habéis jugado Y con quién creéis que vale la pena, la verdad Hacer este tipo de cosas Vamos a jugar con... No lo sé, tío Vamos a meterle fuerza bruta, ¿vale? Ataque por bala Ahí está Vamos a aprovechar y vamos a zurrar con nuestro amigo Vamos a meterle otro por... Vamos a jugar un por uno, ya está Solo para probar Vamos a meterle, ¿vale? Con Colt Y vamos a ver cómo va Un poquito Vamos a ver si nos va un pelín mejor Vamos a ver si aguantamos un pelín más ¿Cómo tenemos de esto? Uf, qué mal Bueno, a ver, tenemos el cura Nuestro amigo Poco que nos cura Así que vamos a ver si podemos aguantar con eso, tío Vamos a verlo Vamos a aguantar lo que podamos, ¿eh? Un momento zurramos, ¿vale? Con Colt metemos bastante Así que no se puede No nos podemos quejar Ahí está, perfecto Mientras el que me cure, échame ¡Échame, échame! ¡Échame un poquito! Venga, va ¿Dónde se ha ido el otro? ¡Míralo! ¡Oh, tía! Madre mía, ¿no? Cuidado, amigo No la tengo esa Sí, sí que la tengo Sí que la tengo, sí Ahí está, perfecto Que se venga ¡Mire, mire! ¡Mira las balitas! ¡Mira las balitas! Ahí está, madre mía No te caen de hostias, tú No te caen de leches Bien, venga, va De momento vamos bien, ¿vale? Luego se complica, obviamente Vale, con dos de ataque quitamos Nos lo cargamos de momento, ¿vale? Así que está muy bien Ahora, Colt mete muchas balas, ¿vale? Si enchufas todas las balas con Colt Metes un montón, ¿vale? Así que eso está muy bien La verdad Hostia, tú, que no le llegan las balas Vale, si le metemos todas las balas con Colt Le zurramos Pero que flipas Así que está muy bien eso La verdad Vamos a meter a esos ahí Por ahí, perfecto Nos los hemos cargado Muy bien Ahí estamos ¡Listo! Ojo que viene el tocho Que viene el tocho Me tenía que haber guardado para el tocho, tío Me tenía que haber guardado las cosas para el tocho Joder Vale, vale Tenemos que ir, ¿eh? Vale, de momento le hemos metido todo Así que vamos bien Ojo los misiles Ahí está Cuidado Vale, voy a llevarlo por fuera Voy a llevarlo por fuera Madre mía, tú Ahí, ahí Esa es, esa es Madre mía No te caen de leches ahora Oye, esto no te caen de leches Uy, uy, uy Uy, uy, que viene este Uy, uy, que viene este Me lo llevo, eh Me lo llevo, me lo llevo Eh, que nos están cerrando la torre Esto Pero, pero, ¿dónde está la gente? Pero que han muerto todos Pero ¿quién te quiere? Madre mía, madre mía Esto hay que jugarlo con amigos Madre mía Yo creo que Colt va bastante bien ¿Vale? A pasar del equipo que ha muerto todos ¿Vale? Yo creo que Colt va bastante bien La verdad Así que, de verdad Os recomendaría a Colt Para poder jugar este tipo de eventos A ver Lo mejor de estos Lo digo ya ¿Vale? Lo mejor para esto es Formar equipo con dos amigos ¿Vale? Darle cañita, ¿vale? Formar equipo con dos amigos Hacer un combo Uno que cure Uno que aguante Y otro que meta Eso es así de simple ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Podéis juntaros con amigos Uno con Colt Otro con Primo Y otro con Pam Por ejemplo Uno con Bull Uno con Brock Otro con Poco Uno con Piper ¿Vale? Otro con otro tanquecito Por aquí bueno Yo no tengo ningún tanque por aquí Ahora mismo Pero bueno Con Frank Que me gustaría conseguir a Frank La verdad Me encantaría conseguirlo Y otro Pues yo que sé Pues con otra cura Anda que no hay Tío Anda que no hay ¿Sabéis? Así que bueno Pues a ver Lo mejor es eso ¿Vale? Juntaros con tres amiguitos Y darle cañita Todo lo que podáis A este evento Hay que aprovechar Las fichitas Por supuesto Y poquito más No quiero alargar mucho más el vídeo ¿Verdad? Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos por verlo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!